No, 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 no. ¿Qué estás haciendo, negro? ¿Qué ando? ¿Tú quieres que me dé vuelta pa' la cámara? No, no, porque esto va a salir al aire. ¿Sabes que estaba con el mundo? Están mirando el paisaje, yo tengo un sello, estoy tirando un arroyo. Eso no se hace, negro, es una contravención, eh. ¿Sí? Es una contravención eso. Me voy a dar vueltas. Me voy a dar vueltas. ¿Qué dice allá? Aza pala. De tierra. ¿Dónde se va a constituir están los puchos? ¿Dónde se va a constituir están los puchos? ¿Dónde se va a estar parando? ¿Qué es esta que te ha hablo? ¿Qué? ¿Qué es lo que te va a adamantelar? ¿Qué?